Lo que yo quiero es que vengan, me asesinen y el que me encuentre y me mate se lleva cuenta premium Corre que si yo corre, no se que hacer chicos, no se que hacer, creo que estoy en un laberinto Lo mato, lo mato, dime que lo mato, ye ye, ye ye Mi espada trae fire aspect, no 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 amigos, aquí están todos asados Efectivamente me metí a un agujero sin salida, amigos Na 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 na, na 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 na, na 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 Amigos, es que aquí se está haciendo tremenda campal Ay no, 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 ah, 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 chicos, chicos, los amo, los amo, no MS.MScraft, aparece aquí, es un 2B2T amigos, esto es un 2B2T Vamos a matar a este cerdo, bueno, a este pollo, no me refería al animal, sino a cerdo por sucio Y solo pongan el signo de exclamación y si no saben como hacer, chinguen a su madre Gracias, gracias, gracias LOL, pero por los beats, gracias demasiado, Jesús, bienvenido A ver chicos, vengan a hacerme PVP, quiero que me hagan focus, si me matan ya ni modo, moriré por imbécil, ¿sabes? No tan rápido, no quería el focus tan rápido, ¿lo matamos? ¿vamos a matarlo? Pero no tengo mucha comida, eh, ¡lo mato! Ey, es que hay lag, hay lag, ¿ve los hits? What the fuck? Ey, what the fuck, ah, lo maté, ye ye, ay, tenía manzana de oro encantada, tenía manzana de noche el pibe Me la como, chavales, no me acostumbro, le voy a quitar sus cosas, ye ye, ye, chavales Ah, no, pero nosotros también íbamos con ese kit, tal cual teníamos lo mismo, diamante A ver, trae protección 3, ¿me meto aquí o no, chicos? A ver, díganme si me meto o no ¿Creen que sea trampa o no? Métete, métete, sí, 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 métete, métete Terry, le mando un saludo, lo siento por matarlo, Terry, un saludazo, Terry, de aquí de mi corazón Lo amo, Terry, lo amo, lo voy a llevar siempre en mi corazón A ver, ¿sabes qué estaría bueno? Ocusaquesillo, encuéntrenlo por donde esté Lo que yo quiero es que vengan, me asesinen y el que me encuentre y me mate se lleva cuenta premium Pero, a ver, aclaro algo, ¿se acuerdan que hace poco me habían retenido mi tarjeta de banco? Bueno, resulta de que ahora tengo la cuenta de banco retenida y mi Paypal Y yo no sabía, pero al día siguiente me la volvieron a bloquear y no puedo hacer ninguna compra Y en mi Paypal tampoco porque la tengo retenida, así es que me van a tener que aguantar Hasta que se solucionen todas las cosas de mi banco, de mi Paypal Y les voy a dar cuenta premium, ¿ok, chicos? Así es que mucha atención a todos, chavales El primero que me encuentre en el servidor se va a llevar tremenda, hermosa y queridísima ¿Cuánto premio? Rayos, amigos, ya me perdí, ya quiero ir al mundo exterior, amigos, ya me perdí Tengo bastante comida, pero el salmón asado no creo que me vaya a ayudar demasiado Bueno, no sé, ya me norteé muy feo, ¿eh? ¿What the fuck? ¿El men traía cheats? Amigos, me encontré con Jesús No fui el único que lo vio, amigos, todos los que estaban aquí en mi directo lo vieron ¿Te imaginas que se pongan hacks nada más para matarme? Pon barra fly queso, ¿a poco tengo barra fly? Increíble, increíble Pues así nunca me van a matar A la madre, ¿qué es aquí? Ah, un portal, a ver, me meto, me meto, chavales, espero que no sea un... Sí, es un portal trampa Pienso yo que es un... Ah, no, ¿what the fuck? LOL Hola, hola, carayola, hola, carayola No puedo, ¿por qué no puedo? No puedo desinteractuar con esto aquí Ah, diablos, lo quería matar Me las juego, me las juego, chavales Miren, ahí hay un men Es Teo Teo, le llegan por la parte de atrás Lo van a asesinar Lo van a matar, Teo Es mejor que huya Como nada el vato Pobrecito, siento horrible matarlos, chicos Pero es necesario para yo poder sobrevivir Y es que la idea es que todos ustedes me hagan focus ¿Saben qué? Me voy a poner a picar A minar, a minar, a minar A ir por bloques Y es que necesito muchos bloques What the fuck este men Ey, ¿try fly o no try fly? No, creo que no try fly Lo traía, pero como me pegó se le quitó Lo vamos a matar De un hit lo maté, ¿sabes? No tenía por qué haberme golpeado Pero lo hizo ¿Dónde es la escuela de PvP? En Aridi A la madre Ey, tiene la de notch También tiene la de notch, chavales Se cayó hasta allá What the fuck Lol, amigos Lol, amigos Tremendo daño por caída que se ha de haber hecho Todos tienen aquí manzanas de notch Yo me sentí especial, pero no Corre, que si yo corre No sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Creo que estoy en un laberinto En un laberinto sin fin Hay muchísima gente, de hecho, ¿eh? Hijo de su madre Un zombi chiquito ¿Qué hacía un zombi chiquito aquí? Mándale un saludo a mi primo Larry Capija Lol, amigos Lol, qué gracioso, amigos Lol, lol Dije la rica pija Ah, 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 ah ¡Ah! Miren, aquí hay un joven Se están surtiendo Se están dando con todo ¡Lo mato! ¡Lo mato! Dime que lo mato ¡Yee, yeee! ¡Yee, jeee, jeee! Cuando coman manzana Lo que yo voy a hacer es runear A ver, vamos a poner esto Y vamos a guardar puras cosas importantes del caco Ah, me pide saludos Mátense entre ustedes también, amigos ¡Ey! ¡Ey! La tengo muy difícil aquí Creo que el server les deja el fly ¿A poco? Todo el servidor tiene fly A la madre Creo que ya sería adecuado salir a la superficie Lo que quiero es full bloques Agarrar full bloques para cuando tenga que runear Pueda runear de una manera, pues, bien, ¿sabes? Ya anda mil personas aquí arriba Y es que yo no tengo que salir al exterior Porque me encuentro contra diez mil pibes No, aquí hay diez mil personas No, a ver El focus va a estar tremendo, ¿eh? Hay personas volando detrás de mí Hay personas que vienen runeándola A más no poder Y pues, obviamente, chicos Yo soy mortal Yo soy un simple mortal como ustedes Y de hecho tenemos el mismo kit No es como que yo tenga una ventaja ante ustedes Amaría que el servidor me diera más cosas No lo puedo creer, amigos ¡De noche! ¡Ágárrala de noche, quesillo! Casi pierdo, casi pierdo Córrele, quesillo Júnate Amigos, me van a llegar diez mil personas No lo puedo creer Es que no es que me van a llegar Me llegaron ya diez mil personas ¡No puedo! ¡No puedo contra tanta gente, amigos! Me vienen por acá arriba ¡Ay! No tengo flight ¡Ay! Me ha llegado otro volando Increíble Porque puse esa regla de regalar algo El combate lo tengo en treinta segundos Treinta segundos tengo que runear, por favor Runeito Ru, ru, runeito Veinte segundos ¡Ay! ¡Qué rota! ¿Quién fue el que me golpeó? Ah, ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Creo que tengo un plan, maestro Para saber qué hacer Mira, nada más Esto es lo que quería hacer Esto es lo que quería hacer Nadie me va a llegar por acá Nadie me va a llegar por acá Corre, Quesillo Corre, 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 corre Raquetán, 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 raquetán ¡Ay! What the fuck Lo que me daban Protección cuatro ¿What? Ah, encima tengo tres de noche otra vez Háganme lo que quieran Que Quesillo está re-opet Ah, este men es un tremendo topo Vamos a asesinarlo Vamos a matarlo Lo mato Ahí está Tenemos tres de noche, chicos Ustedes dirán Ustedes dirán si se le enfrentan a Quesillo o no Con tres de noche No sería muy conveniente Muy inteligente de sus partes Es que mi aim está horrible, ¿eh? Aquí es full pegar Full pegar a quien sea A quien caiga Miren, ese Quesillo Estaba a punto de morir Pero ya no tiene sentido que le peguemos Porque tiene, pues, ya la de noche Amigos, es que aquí se está haciendo tremenda campal La 1.15 es la peor versión A partir de la 1.9 La peor versión que puede existir para PvP Yo no sé ¿Por qué juegan en esa versión, chavales? El PvP serio Duro y puro De la 1.7.9 El mejor Ah, no 1.7.10, perdón Es que, miren Todos tienen manzana de noche Yo no tengo ninguna ventaja Ante los demás Aparte, les repito Son muchos más que yo ¿Saben qué? Hora de ronear Lol, me van a matar, amigos Chavales, no me digan Que me metí en un agujero sin salida Efectivamente Efectivamente me metí A un agujero sin salida Amigos Lol Qué suerte me cargo Qué suerte me cargo Dios mío Mátense Mátense entre ustedes A mí no me toquen, chavales A mí no me toquen los cojones Tíos Vean la vida que tengo Es que vuelan Y me empiezan a pegar Vean esto Que no me mate Que no me mate Tanta gente Está viendo Mejor hay que hacerle focus Hay que quitarle sus cosas Jalan o queso Vamos a hacerle focus Al full diamante A mí no, amigos A mí no Al full diamante, por favor Ay, me dieron más manzanas Gigi Háganme lo que quieran, amigos No me van a ganar Seré su sueño frustrado De todos ustedes Querer matar a que sí Jamás poderlo matar ¿Por qué no vuelas? No puedo volar Porque tengo combate Si se dan cuenta Arribita del inventario Aparece algo que dice combate Ese combate Hace que no pueda volar yo Tengo que volar Hasta que se me quiten Los 40 segundos Y cada que me dan un hit Se reinicia A ver, díganme Si, aquí hay pvp ¡Troneados perres! ¡Ah! No, 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 no A ver, vamos a ver si No podemos agarrar Obviamente nada aquí No hay zona de pvp Barra spawn Hay un helicóptero aquí Consigue vehículos exclusivos Con MC coin O barra bui Increíble, amigos Focus a Krugacraft Bueno, ya Me pongo esta Que creo que es mejor Me veo muy gracioso así Así se ve muy chistoso Mi skin, ¿sabes? Vamos a encontrar otra zona En la cual haya construcción Para que me vaya Bueno, no Ustedes háganme focus Vengan Todos los que puedan hacerme focus Yo voy a tratar de huir Me tienen que matar Pero a ver El primero Si me mata alguien volando O por culpa de alguien que vuela No gana nada, eh Miren, hay un portal al nether Vamos a meternos A ver, chicos Vamos a hacer las cosas ordenadamente Vamos a meternos al portal al nether, ¿va? ¡Dejen meter, amigos! Es que es imposible No sé si no me escuchan Amigos, estoy en directo Pregunta Díganme ahí en el chat, chicos ¿Estoy en directo o no estoy en directo? Según yo Acabo de prender directo Según yo Me están viendo Me están escuchando Y según yo les dije ¡No pueden! ¡Según yo lo he hecho! ¿Saben qué? Yo me largo Sí, es una construcción No me van a poder pegar No me van a poder pegar Sí, no Sí, es una de construcción Aquí ya no me pueden pegar Según yo Hacen lo imposible, amigos Ay, no lo puedo creer ¿Qué me hace falta? Ahorita se me van a quitar los pantalones Botas Ahí está ya Péguenme, péguenme, péguenme todos Uy, matamos a alguien Yo simplemente estoy pegando No me digan que tengo Este, Fire Aspect Mi espada trae Fire Aspect No, 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 amigos Aquí están todos asados Muertos Moridos Junados Asesinados Todas las personas que vengan hacia mí Van a ser asesinadas por el Dios Supremo Caco Dios Supremo Que si yo Así es que, por favor, chicos Dios mío, me van a matar ¿Te imaginas que me maten por andar de estúpido? Diciendo pura boludez Pura involuntariabilidad O si cal No ¡Ey!